De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del reglamento interior del H Congreso del Estado de Tabasco al no verse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia al cargo de diputado de la sexagésima legislatura presentada por el diputado Bernardo Barrado Luis procederemos a su votación por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta la consideración de los integrantes de la comisión permanente si es de aprobarse la licencia solicitada por el diputado Bernardo Barrado Ruiz de conformidad con lo establecido en el artículo 36 fracciones vigésima primera y vigésima sexta de la constitución política local la cual por las causas y fundamentos señalados se concederá en términos del artículo 39 fracción tercera de dicha constitución a partir de la fecha de su aprobación y sin percepción alguna al término de lo cual al no existir prohibición al respecto el pleno se pronunciará conforme a derecho en votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputado presentada por el diputado Bernardo Barrado Ruiz quienes estén de acuerdo a favor de manifestarlo levantando la mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando la mano la solicitud de licencia al cargo de diputado local a que nos hemos referido ha sido aprobada con cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones diputado presidente de conformidad con el artículo 36 fracciones vigésima primera y vigésima sexta y 39 fracción tercera de la constitución del estado se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo del diputado de la sexagésima legislatura presentada por el diputado Bernardo Barrado Ruiz con efectos a partir de esta fecha sin percepción alguna en los términos que han quedado señalados comuníquese al interesado y a las áreas administrativas del congreso así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra su presente el ciudadano José Guadalupe Hernández Santos suplente del diputado Bernardo Barrado Ruiz en términos del artículo 39 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de Tabasco procederemos a tomarle la protesta de ley correspondiente para que a partir de esta fecha asuma el cargo por lo que solicito al oficial mayor lo conduzca a este latín que se encuentra en esta sala solicito a los presentes con menos de ti ciudadano José Guadalupe Hernández Santos protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de este hecho congreso guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del estado y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del estado si no lo hiciera así que la nación o el estado se lo demane muchas gracias